¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? ¿Contentos? ¿Contentos con el Señor en la casa? ¿Contentos porque realmente celebramos el cumpleaños de Jesús el otro día? Y ahora estamos comenzando ya otra nueva vida con Jesús ahí adentro con nosotros Y vamos a hacer hoy día, me pidieron hermanos que querían no solo que ya pasó Navidad, el pesebre Quieren ser toda la vida pesebre Así que les hicieron un recuento, les recordara lo que era Así que cumplimos lo que ustedes nos piden Pero ante la palabra de Dios, ante esa palabra que me va a ayudar a ser La Navidad eterna, no solo en el mes de diciembre ni el 24, 25 Toda la vida es Navidad Toda la vida es alegría de Jesús en nuestro corazón Y en Romanos 12, 18 nos dice lo siguiente No, ah, perdón Hagan lo posible en cuanto de ustedes dependa para vivir en paz con todos Lo ha repetido siempre Si uno repite, lo primero que saludo La paz esté con ustedes La paz los dejo, la paz les doy Entonces, la paz es todos los días tenemos que tener un recordatorio La paz en el Señor, no en lo que tienen, no en lo que van a hacer No en las personas, no en los objetos La paz en el Señor Y que tenemos que vivir en paz con todos No solo, no, yo vivo en paz con mi familia, con mi amigo Hoy, el grupo de oración, perfecto, nos llevamos súper bien Y con el vecino, con la suegra Y con el almacén que está empezado, con el taxita Con todos, con todos, con todos tenemos que vivir en la paz del Señor Porque Él dijo, Él me la trajo La paz, la paz, la paz, la paz les doy, mi paz les doy Así que tenemos que recibirla y entregarla Y cortito, algunos recuerdos de la Navidad Lo primero que eres la Navidad tú Cuando necesitas nacer de nuevo cada día Y dejar que Dios entre en tu alma O sea, todos los días Navidad Porque todos los días le dices a Jesús Aquí estoy, entra en mi vida Los adornos, también todos los días eres Porque tus virtudes son los que van dando colores Tu alegría, tu paz, tu bondad, tu entrega, tu servicio Todos los días vas adornando a los demás ¿Ya? El pino eres tú Cuando resistes vigoroso los vientos y las dificultades de la vida ¿Por qué? Porque Cristo está en ti Entonces nada te va a botar Eres la campana Cuando llamas a congregar y a unir Hermanitos, y así tantos que veíamos Tú eres la persona que llamas para unir Tú eres la persona que llamas para compartir la palabra ¿Ya? Tú eres ese árbol que nada va a venir a botarte Tú eres Navidad Porque Jesús todos los días nace en ti Y te da una nueva vida A su bendito nombre sea el honor A su bendito nombre la alabanza Santo Cordero de Dios A su bendito nombre sea la gloria A su bendito nombre sea el honor A su bendito nombre la alabanza Santo Cordero de Dios 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 A su bendito nombre sea la gloria A su bendito nombre sea la gloria A su bendito nombre la alabanza Santo Cordero de Dios A su bendito nombre sea la gloria A su bendito nombre sea el honor A su bendito nombre la alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito nombre sea la gloria A su bendito nombre sea el honor A su bendito nombre la alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios